Si lo necesitas, usa tus tarjetas de crédito Banco Estado. Banco Estado. Con todos, para todos. La jueza. Entonces no es raro que cuando está con su mamá, dice que su pareja es malo, malo, malo. Cuando está con él, dice que su mamá es muy mala. Porque ella, como nota que tiene una deficiencia, trata de alguna manera de congraciarse con la gente. ¿Y el padre sabe de esta incapacidad? Es que yo duré tres años con mi esposo. Yo tengo una pareja actual de treinta y dos años. ¿Y el padre tampoco le dijo a usted? No, mire, eso que dice ella... Es que el papá la abandonó cuando tenía cinco meses de edad. Sí, pero sabe de eso. Sí, sabe que tiene un retraso, sabe. Y con todo eso la hacía trabajar en el carro. Lo que ella cuenta de la sopa y pilla fue el papá, de que compró un carro de sopa y pilla. Yo en ese momento no estaba trabajando en el restaurante. Y yo empecé el carro. Entonces, Paulina, cuando venía de su trabajo, un trabajo normal y corriente de asistente de limpieza, se quedaba conmigo. Después el papá se puso a trabajar con ella en ese carro, que fue cuando ya apareció. A ver, y usted me puede contar doscientas mil historias. Si usted me estuviera hablando de una persona con una capacidad intelectual, física, normal, uno interpreta las cosas de una manera. Si estamos hablando de una persona con una incapacidad tan importante que la ley lo declara incapaz, de mantenerse a sí mismo, de ser responsable por sí mismo, y que necesita que otra persona actúe por él y lo represente, todo cambia, toda la visión cambia respecto hasta a la cosa más mínima que usted me conte. Porque es como que usted me estuviera hablando de una niñita de diez años en una historia suya. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando usted me dice que ella dijo, que ella decidió, que ella le pidió, todo cambia de color. Porque si usted me contara que una niña de diez años o de catorce años le dijo, le pidió, tomó la decisión, ninguna de esas cosas tendría valor, porque estamos hablando de una persona que no tiene la capacidad frente a la ley, ni para decir, ni para tomar la decisión, ni para actuar, ni sabemos qué claridad mental tiene para contar la historia que está contando. Entonces, pierde valor todas las historias que usted me puede contar respecto a ella frente a este antecedente. Es el miedo que yo tengo con él porque es violento. Tremendamente importante. Y si más encima hay aquí lo que acaba de nombrar la señora, yo no sé si es usted el violento o es la niña la violenta, no tengo idea, pero si en esta relación, además de este antecedente, le sumamos una historia de violencia, de lámparas que vuelan por la cabeza, de cuchillos que terminan en la comisaría, esto cobra además un aspecto tremendamente preocupante e importante. Yo entiendo que a lo mejor tratando de explicarnos por qué don Gabriel no se dio cuenta de esto, no sé, quizás estaba muy enamorado. Es muy extraño porque incluso los actos de violencia a los que han llegado tienen que ver muchas veces con esto. Ella refiere que a veces no entiende cuando usted le habla. Sí, me lo ha dicho. Y como ella no lo entiende, se desespera y empieza a pegar. Sí. Y que por eso ella se pone agresiva, porque es una persona que no logra entender igual como entiende usted. Entonces es muy extraño que no se haya dado cuenta en todo este tiempo y que además estemos en este conflicto que está dado por las cosas que a lo mejor y lo más probable es que muchas veces sean fabulación de ella. No podemos saberlo porque, insisto, ella es alguien que no entiende el mundo igual que usted. Pero es que míralo, cuando yo le hablo de que la señora se droga, lo sé por sus hermanas, lo sé por su mamá, la mamá de ella, no por Paulina nada más, ¿entiendes? Que usted no puede estar hablando que yo me drogo si nunca me ha visto, caballero. Y si es así como usted dice, sea una jueza, porque si Paulina no se puede valer a mi nieto, nada más preocuparme por él. Que no está con su hija todos los días cuidándola, ¿entiendes? Si no la dejó en la calle y ya, chao. Yo sí hice eso, ¿entiendes? Y lo estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo. Pero tú le pegas. No tengo problema. ¿Qué garantía tengo yo si tú golpeas a mi hija que es enferma? Igual eso te preocupa de mi nieto. La fiscalía no existe nada de Paulina contra mí, ni de mí contra ella. Queda la última citación del 24, que tenemos aquí los dos. Yo le tengo que explicar al juez qué fue lo que pasó. A ver, paremos, paremos. Señora, ¿usted tiene el certificado de discapacidad de su hija de incapacidad? Sí, sí lo tengo. Y tengo el papel de la fiscalía también donde... No, 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 no quiero saber de la enfermedad. No, no quiero saber de la enfermedad. Tiene un certificado donde dice que usted es la representante legal de su hija. Sí, sí. Que su hija está absolutamente incapacitada de representarse por sí sola. Es absolutamente incapaz o relativamente incapaz. ¿Sabe esa diferencia, no? No. No. Absolutamente incapaz son las personas que, de acuerdo al examen que haya hecho un tribunal y que haya dictaminado un tribunal, son incapaces de... ...valerarse por sí solas. Son incapaces de actuar por sí mismas. Sí. Y deben actuar siempre, siempre, y en todas circunstancias representadas por otra persona. Sí. Que determina un tribunal o determina la ley. Sí. Los relativos son aquellos que tienen la dificultad para actuar por sí mismos en algunos actos, pero pueden hacerlo representados o autorizados por su representante. Sí. Esa es la diferencia. Su hija, ustedes le explicaron o sabe si puede realizar algunos actos en que usted la tenga que autorizar o ella no puede realizar ningún acto. O sea, lo único que me dijeron que mi hija podía hacer cosas como para trabajar no puede, porque ella quiere hacer algo y no lo puede hacer. No, no coordina bien para hacer, ella quiere, pero no puede salir adelante sola. ¿Cómo limpian la casa entonces? ¿Cómo se limpia ella? ¿Cómo limpia el niño? Es que el niño cuando me lo llevó la última vez estaba llena de suciedad. Ah, es lleno de hongo en los pies que yo lo tengo, yo lo llevé al consultorio. ¿Y las drogas que hay en su casa? ¿Qué? Son para que... Viene con hablar. Me importa. Yo no sé si usted no entiende lo que estamos hablando. Sí lo entiendo perfectamente. Y entonces, pues, señor, ¿cómo sigue insistiéndome en temas que son absolutamente fuera de lo que estamos hablando? Que es primordial esclarecer primero este punto antes de avanzar a cualquier otro. Ya. A cualquier otro. Ok. Si esta niña está absolutamente incapaz y no puede actuar por sí sola, hoy día usted ni siquiera puede mantener una relación sexual con ella. Ya. Así de fuerte es. No, sí lo entiendo. Entonces, si está siendo vulnerada en ese aspecto, bien poco importan las otras circunstancias. Ya, ok. Pero entonces, ¿por qué el CSS, donde ya se está viendo desde hace tiempo, no ha determinado eso? Porque aparentemente ese antecedente que tiene la señora no lo han hecho presente. Eso lo está sacando ella ahorita, ¿por qué? ¿Quién sabe por qué? No sabe usted. Ahora, ella no ha ido a ninguna terapia todavía. Probablemente en el minuto en que ella vaya a su primera entrevista con la psicóloga, esto va a salir porque es notorio. Sí ha ido. Ella es autovalente. Ella puede tomar una micro, ella hace sus cosas, se maneja. Lo que no quiere decir que ella tenga un entendimiento pleno. Ya. ¿Ese es el temor que tengo por mi nieto? Mire, sí ha ido porque las primeras terapias del niño en ese programa, la entrevistan a ella, cada cierto tiempo habla la psicóloga con ella, y a mí ella no me ha dicho nada, la psicóloga. Si no me preguntaron, como yo, sustento de familia, si quería ingresar al programa de violencia interna familiar, yo le dije que sí, que estaba de acuerdo. Lo que es peligrosísimo acá es que ustedes están generando, por las razones que ustedes elijan, están generando una vida que es caldo de cultivo casi, para la violencia. Están aislados, no tienen contacto con la familia suya porque está lejos, con la de ella, porque están enojados con todo el mundo. Están viviendo solos donde nadie sabe. Están viviendo en algún tiempo. Ahora sí tenemos, o sea, nosotros, Paulina se separó fue de su mamá, el contacto con la mamá. Seguía el contacto con el papá. Entonces, ahora es como que se cambiaron los papeles, el papá hasta la botó de la casa, y se vino conmigo otra vez, ¿entiendes? Yo tengo comunicación con mi familia. Les voy a volver a explicar. Les voy a volver a explicar. Su familia está lejos, tienen casi nada de contacto con la familia de ella. Están en una relación súper cerrada y sola, en donde los hermanos de ella no saben dónde viven, la mamá tampoco. Eso, necesariamente, el aislamiento de una pareja muchas veces puede generar, déjeme explicarles, que se intensifique la agresividad de las parejas. Es que no estamos aislados. Y además acá estamos hablando de una niña, de una mujer, pero que tiene una mentalidad, para explicárselo en chileno, es como si en su cabeza fuera una niña, que no logra entender, y cuando no logra entender, como no ha sido bien socializada, como no está bien cuidada, como no está bien resguardada, se desespera y agrede. Llegar a romper una lámpara en la cabeza de alguien no es algo normal. Y ante eso, ustedes, además, insisto, están viviendo de una forma que es lo peor que pueden hacer para ayudarla a ella. Lo que ella más necesita en este minuto son redes de apoyo. Las tenemos. Pamela, quiero seguir escuchando más versos porque este caballero no entiende nada de lo que estamos conversando. Aquí lo importante es esta señorita. Y su hijo. Y su hijo. No trajeron ningún papel, no pudimos determinar qué tipo de incapacidad es, si hay una incapacidad mental importante, que a lo mejor la lleve a la calificación en la ley de incapaz absoluto, o si estamos hablando simplemente de un retraso que podría caer en una incapacidad relativa. No sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos que hay un retraso. Sabemos que hay un retraso, que es evidente. Sabemos que, según la versión de la madre, hay un dictamen de un tribunal que declara una incapacidad y que la nombra a ella como tutora de esta joven. Es importante que usted haga operar las redes, como lo decía Pamela. Porque aquí hay una chica que, uno, necesita muy probablemente un tratamiento a seguir. Dos, no puede quedar expuesta a que cualquier persona la tome y se haga el que no entiende nada y se considere no solamente la violencia, sino que puede haber un abuso de todo tipo. De todo tipo. Porque si es una niña que está declarada incapaz y que no es capaz de entender la realidad en la que está, puede ser víctima de cualquier tipo de abuso. No estoy diciendo que lo sea, pero puede ser. No nos consta ni que sí, ni que no. Aquí la responsabilidad, si usted es la tutora, es suya. La ley, cuando no la honra a usted tutora, la hace responsable de cuidarla. Sí, por eso voy a luchar hasta el último. Con todas las acciones que se implique. Cuidarla significa, si usted sabe que hay un programa de violencia transfamiliar en que su hija fue citada, usted tiene que acercarse a ese programa y contar que su hija está declarada incapaz. Y llevar el documento que acredita a tal situación. No basta con su palabra. Más allá, como dice Pamela, de que segura, con toda certeza, en la primera sesión, algo se darán cuenta de la condición en la que está su hija. Pero es importante que usted la cuide, la resguarde. Si el padre la dejó de ver hace tres meses, bien poco importa lo que, cuando tenía tres meses de vida, bien poco importa lo que él pueda opinar. Si este señor la conoce hace un año, más o menos, bien poco importa lo que este señor tenga que opinar o las historias que tenga que contar. Usted es la madre. Sí. Usted tiene el cuidado personal de ella. Usted la cuida. ¿Estamos claros? Sí, por supuesto. Pamela, ¿algo más que agregar? Nada más que agradecer al sistema, porque hay un niño, acá, chiquitito, que ha estado, por diversas razones, llega al sistema y está con psicólogo con tratamiento, él sí hace tiempo, y se nota que hay una terapia de por medio, es un niño que está saliendo adelante bastante bien. Así que, valorar que a veces cuando el sistema se activa, funciona. Muchas gracias. Yo solamente aclararles que, de acuerdo al artículo 1446 de nuestro Código Civil, todos somos capaces. O sea, todos tenemos plena capacidad. Todos estamos, de acuerdo a, una vez cumplida la mayoría de edad, facultados para administrar nuestras cosas y para valernos por sí mismos y tomar decisiones que queramos dentro del marco legal. Todos. Salvo, artículo 1447, aquellas personas que la ley dice que no tienen esa capacidad o que la tienen restringida. La ley habla, primeramente, de los incapaces absolutos. Había personas que jamás van a poder actuar por sí mismas, jamás van a poder administrar, tomar decisiones por sí mismas. Ellos son, de acuerdo a nuestra ley, los dementes, las personas que se encuentran privadas de razón, debidamente diagnosticados y probados, los impúberes, que son los menores, y los sordos o sordos mudos, que no puedan darse a entender claramente. O sea, que no tengan una forma de comunicación. Si hay una persona que tiene una sordera o es sordo mudo y sabe el lenguaje de señas, por ejemplo, no está en esta calificación. Si sabe escribir, tampoco está en esta calificación. Entonces, ellos jamás van a poder actuar por sí solos. Ellos son los considerados incapaces absolutos. También están los incapaces relativos, que son aquellas personas que, si bien no pueden actuar en ciertas circunstancias, sí pueden hacerlo en otras y pueden actuar representados o pueden actuar por sí mismos en otras circunstancias, cumpliendo ciertos requisitos que la ley señala. Por ejemplo, en algunos casos la ley señala, y aquí cae la mujer casada en sociedad conyugal, ojo con eso, que está durmiendo la modificación en el Congreso, la mujer, para vender un bien raíz, que está casada en sociedad conyugal, necesita autorización del marido. O sea, estamos consideradas como una incapaz relativa. Cásense con separación de vida. Están los menores adultos, están los disipadores que hayan sido determinados así por una sentencia de un tribunal, son incapaces de administrar lo suyo. Y esas personas no tienen un incapazado absoluto, sino que deben cumplir ciertos requisitos para poder actuar. No sabemos si su hija está dentro de la primera categoría o está dentro de la segunda categoría. Si su hija es considerada con algún problema mental importante, podría estar, mejor estamos hablando de la primera. Si su hija está considerada como un impuber, como un retraso, podría estar dentro de la segunda. Habría que ver qué fue o cuál es el documento que usted tiene para eso. La obligación sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Usted, si hay, como usted lo señala, un nombramiento hacia usted como tutora, cuidadora, representante de esta hija, tiene que cumplir ese mandato. Cuidarla, protegerla. Y eso implica en todos los ámbitos que su hija interactúa. En todos. Y usted, obviamente, manténgase lo más lejos posible. Y lamento, y no entiendo, como usted puede sostener acá, que no se dio cuenta de la situación que afecta a esta señora. Rechazada la demanda, evidentemente, y este caso... Ya lo sabe, todas las personas estamos facultadas para administrar nuestros bienes y para tomar nuestras propias decisiones, salvo que la ley no se establezca en una categoría distinta, que es la incapacidad absoluta o la incapacidad relativa. Espero que haya aprendido hoy la diferencia entre una y otra. Las Hermanitas Calle, la nueva teleserie de Chilevisión y En Uno Salud Dental, queremos verte sonreír, presentaron La Jueza. Porque ella es mi vida, quien la vea, quien me diga, ella carga una herida, le robaron la ilusión. Ella es mi vida, la que todo lo ilumina, va empezando cada día, suyo es mi corazón.